hola mis chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo y bueno mis chicas me pidieron en el vídeo pasado que querían que les hablara sobre el acrílico los tiempos del acrílico las perlas y cómo manejar el acrílico así que bueno tengo que hablar mucho sobre este tema y espero poder responder todas sus dudas y si por ahí les quedan algunas preguntas siempre déjenmelas yo las miro mis chicas y en los futuros vídeos yo les voy respondiendo así que comencemos lo primero que les voy a comentar mis chicas es que la manera en la que tú levantes tu perla depende mucho de tu pincel tu monómero y tu acrílico así que bueno en primer plano necesitas que tu monómero esté limpio y que sea en un envase donde tengas la cantidad que vaya a poder sumergir más de la mitad de tu pincel en él porque si no no vas a levantar la humedad necesaria para hacer un buen para levantar una buena perla la segunda es que tu acrílico también tenga una consistencia manejable si el acrílico tiene mucho mucho pigmento lo que vas a levantar va a ser como una pastita entonces no va a tener esa manejabilidad que tú necesitas para tener una buena aplicación de tu acrílico otro punto bien importante es que tu pincel esté limpio muy muy limpiecito y que tenga las cerdas humectadas porque si es un pincel que ya está seco y áspero o que tiene un acrílico pegado no vas a levantar una buena perla y no vas a poder hacer una buena uña entonces después de estos tres puntos bien importantes yo les he comentado mucho en mis vídeos mis chicas que mezcles tu acrílico cover o tu acrílico blanco tu acrílico negro tu acrílico rojo con acrílico transparente para que tú lo puedas poner más manejable eso no altera mucho el color en dados casos que pongas demasiada cantidad puedes llegar a rebajar el color pero es muy raro si pones cantidades iguales lo que harás es que tu acrílico quede más manejable y bueno mis chicas también como están mirando en pantalla ya después de que tú levantas tu perla lo que debes es saber identificar si la tienes húmeda o está en seca o está en un término ya manejable esto va a depender de los tiempos en los que tú estés trabajando si estás trabajando en tiempo de calor o en tiempo de frío eso es súper importante si estás trabajando en tiempo de calor tu perla se va a manejar más rápido y si estás en tiempo de frío esa perla se va a tardar siglos en en monomilizarse ay perdón ya se me fue la palabra en pues entender esa consistencia manejable en estar más seco tarda más en secar así que mis chicas después de identificar bien si tú estás en una temperatura vamos a decir muy caliente como yo ahorita estoy en una temperatura súper caliente quiero que lo rápido que lo estoy manejando yo este este vídeo no lo adelanté para nada mis chicas para nada es completamente tiempo real y quiero que vean cómo yo manejo mi perla la aplico y voy rápidamente cuidando laterales acomodando con la punta del pincel voy a sellar como están mirando sellando es presionar mi acrílico en lo que sería en la zona de cutícula limpiar muy bien y extender laterales hacia punta y hasta el final voy a comenzar a peinar en el centro lo que yo quiero que tú veas es que yo en vez de arrastrar el producto o barrerlo lo que hago es aplanarlo y acomodarlo a palmaditas hasta que yo vea que ya el producto se está secando es que vengo y lo barro para dejar una vamos a decir superficie parejita para que quede ese producto parejito ya después y miro que el producto quedó mal acomodado con un poco más fuerza barro y extiendo el producto hacia los lados o extremos que yo mire que le haga falta así que bueno mi chica si veo que por ahí me quedo muy delgadito aplico más acrílico para darle ese grueso que yo necesito o que yo esté buscando el grueso depende de cada persona como trabaje y también de la clienta ay perdón por el sonido mis chicas pero sí ya después de que tú decidas qué tipo de grueso porque también depende mucho del tamaño si es una mediana una corta una larga una está larga ya depende tú dónde vas a colocar esa zona de peralte o esa fuerza para que la uña no se vaya a quebrar así que bueno mis chicas ya quiero que veas y que aprendas a conocer los tres tiempos del acrílico el tío los tres tiempos es un húmedo un muy seco o un manejable entonces tú debes de saber qué hacer en cada tres en cada uno de esos tres tiempos si la perla de acrílico está demasiado húmeda entonces yo te recomiendo que le quites exceso de humedad al pincel en tu servilleta antes de aplicar esa perla en la uña si es un tiempo perfecto colócala exactamente donde la quieres trabajar y si es muy muy seca es así te recomiendo que mejor la tires no te va a servir no se va a adherir y vas a batallar para extenderla y acomodarla entonces prácticalo prácticalo chicas porque esto es de practicar de aprender a conocer tu producto porque todos los productos yo me he dado cuenta que son diferentes porque a mí me vienen muchas muchachas de repente a tomar clases personalizadas conmigo y yo les pido que traigan su propio producto para ver cómo trabajan con él y es donde yo me doy cuenta cómo su producto es completamente diferente al mío y cuando yo estoy explicándoles algo yo no puedo entenderla sino cuando ya yo las vea porque tú me puedes decir es que mira yo lo hago como tú pero no me queda como tú entonces ya yo entiendo por qué porque tu producto no es igual que el mío y no te está ayudando entonces yo te recomiendo que aprendas a conocer tu producto para que puedas entender los tres tiempos del acrílico y saber cómo trabajarlo cuando te toque trabajar en tiempo de frío y que el producto esté demasiado demasiado húmedo aguadito te recomiendo poner un envasecito con agua caliente y hacer como un tipo baño maría con tu monómero para que el monómero se caliente y lo puedas trabajar un poquito más rápido así que bueno mis chicas espero haya podido responder bastante de tus preguntas como vieron pues ya el vídeo se adelantó ya estamos en el limado es un set muy sencillo yo sé mis chicas es solamente para venir a responder sus preguntas aquí solamente estoy limando también estoy limando completamente a tiempo real para que miren el limado también estoy limando con una punta de cerámica esta es de grano mediano y esta es una carbay no es de seguridad así es que toca tener que tener mucho cuidado para no cortar porque porque en su punta tiene demasiado filo y pues tantito yo me equivoque o se me vaya la lima le puedo cortar la piel y pues sí mis chicas ahí si no eso no queremos hacer verdad entonces qué pasa con las puntas de cerámica no me gusta a mí mucho trabajarlas siento que no avanzo igual que como mis puntas las 5 en 1 de carburo porque esas tienen como que un filo más profundo más mejor están como mejor hechas y estas de que son de de pues de cerámica mis chicas la verdad yo siento que no avanzo que mi trabajo es como más lento así que bueno yo eso es mi parecer que habrá quienes les guste mucho este tipo de puntas se acomoden a trabajar muy bien con ellas pero de verdad que yo después de probar las que yo utilizo no las cambio por nada pero esta vez quise utilizar esta para demostrarles chicas que con todo se puede trabajar no es que no lo pueda hacer solo no es que sea imposible solamente que a mi parecer siento que yo trabajo más lento más despacito y a mí me gusta ser más rápida es algo que me gusta mucho no sé por qué chicas no es algo que no hay quien me esté apresurando ni es nada simplemente yo quiero trabajar más rápido es algo que a mí me caracteriza mucho que de hecho es cuando vienen aquí conmigo a hacerse las uñas las chicas dicen ay me cojo un lanita este yo en una hora o una hora y media ya estoy afuera y me da risa porque dice ay amiga mi amiga me dijo que fue a hacerse las uñas con una muchacha y que tardó cuatro horas y que le hizo un diseño como casi como el mío y tú me tardaste es una hora y media entonces honestamente todo eso es práctica chicas práctica práctica y no es que yo esté a la carrera sino que yo sé cómo trabajar y con qué trabajar que mis uñas se puedan este hacer más rápido sin necesidad de que yo me estresé o me presione esa yo le busco yo le busco las soluciones a las cosas para poder trabajar más rápido de hecho esto de la punta es algo súper importante para mí el tener unas buenas puntas para poder limar mis uñas más rápido más bonitas sin necesidad de tardar tanto limando igual como los tips y todo yo siempre ando investigando buscando manera cuando hace mucho frío por ejemplo tardo más porque en mi monómero seca más lento entonces si me toca tener que poner baño maría mi monómero por ahí una chica me recomendó un calentador especial que me lo quiero comprar a ver si me lo busco en amazon para que ahora que me toque el frío no me pase eso porque si chicas me llega a pasar que tardo casi media hora más entonces es algo que pues a mí en lo personal no me gusta pero bueno chicas de referente a los tiempos últimamente ya los tiempos no son moda ya puedes tardarte el tiempo que tú quieras ya no es algo que tenga la gente con dolor de cabeza porque ya últimamente han salido muchos testimonios donde te dicen que te vas a tardar el tiempo que te tengas que tardar dime si no así que bueno mis chicas yo en lo personal en este set que están mirando me tardé una hora y media y eso fue porque le retiré un set que ella ya traía así que en el retirado me tardé media y en el set una hora como ven va a estar muy sencillo el diseño muy muy sencilla las uñas muy bonitas y aparte tenían un tamaño corto así es que y aparte en caffin a mí en caffin se me hacen como que más fáciles de trabajar siempre se los he dicho mis chicas siempre les he dicho que las caffin para mí son como más fácil pero miren qué bonitas están quedando estoy limando con una lima de mano de grano 100 100 que también me súper encantan son de cibinaos y a mí en lo personal las limas de ahí me encantan por ahí me escriben mucho caro caro quiero comprar en cibinaos ellos hacen envíos chicas a todos eeuu para las que estén interesadas por ahí si quieren un este un envío mándenles mensajito de texto ellos les envían aquí dentro de eeuu pues voy a estar utilizando un gel de nail addict o nail reserves así es que es un color rosita barbie así bien curiosito rosita bien bajito este no es rosita barbie rosita bajito y con un line en largo voy a estar empezando a hacer el french muy sencillo algo muy cotidiano que siempre hago en mis vídeos pero no quería omitir esta parte porque sé que ustedes luego me preguntan ay caro porque te brinca esta es esa parte pero si mis chicas es algo muy muy sencillo quiero que miren como con el line largo pues estoy dibujando la francesita y ya después lo relleno con el gel normal con su brocha normal para rellenar para para rellenar el resto y que quede una vamos a decir que una aplicación de gel más pareja porque no me gusta que de repente queda de exceso de producto y cuando sale de lámpara mi trabajo mi limado ya se deformó porque tiene exceso de producto ya la hace que se mire como más gordita y no me gusta eso así que bueno después de que sale de lámpara la francesita voy a hacer estas líneas en curvas y tipo en C muy muy de moda están últimamente así que bueno es muy sencillo ya ya veo que muchas de ustedes lo dominan muy bonito me han mandado fotos y he mirado sus trabajos y hacen un excelentísimo trabajo me da muchísimo gusto yo sé mis chicas que no todo lo aprenden aquí conmigo y me da gusto que haya tantísima gente que da consejos de uñas y que entre todas somos una comunidad de apoyo donde nos podemos pues entender y este ayudar colaborar y aprender y de aprender una de otra así que bueno mis chicas de verdad que es un gustazo ver su trabajo muy bonito y que hayan aprendido de todo mundo y que ahora pues puedan ganarse su dinerito haciendo este trabajo así que bueno mis chicas te invito a que me sigas por allá en mis redes sociales en instagram por cierto tenemos un sorteo y este no te lo pierdas voy a estar sacando a la ganadora por ahí el primero de septiembre si no estás participando ve y participa es súper fácil allá en mi instagram te dejo mi instagram en la cajita de descripción así como también te dejo muchos enlaces de diferentes tienditas que a mí me gusta comprar por ejemplo las pinzitas de las alicatas para hacer una buena manicura te las recomiendo de de mis amiguitos de pie star para que vayas por allá y las pruebes de verdad buenísimas tienen envíos internacionales ahora con un puntero voy a hacer estos dos puntitos y después con la parte más pequeña del puntero voy a terminar uniéndolos para que se forme este corazoncito así muy muy sencillo chiquito curiosito para darle ese toque más de niña ese toque más femenino de amor verdad y bueno mis chicas pues así sencillitas van a quedar estas uñitas ya nada más vamos a estar aplicando nuestro top coat yo voy a estar utilizando este que me encanta es de mi lista de top 10 favoritos y este voy a estar a pesos y chicas les tengo que comentar que doy dos capas de este gel para que queden bien parejitas que se miren bien cristalinas bien bonitas y se ve un terminado súper súper brilloso bonito y tengo que decir que dura muchísimo este gel así que miren así quedó el resultado final a mí en lo personal me encantaron quiero que miren la zona de lo que sería la zona de cutícula les voy a hacer un acercamiento y quiero que miren qué bonito quedó el trabajo en toda esa zona y pues mis chicas si tienes alguna duda una una pregunta otra vez déjame en los comentarios te miro pronto prontito en otro vídeo